Yo estoy muy contento de estar aquí en UQ, de poder visitarles y hoy lo que estamos viniendo a checar, porque es lo que estamos viniendo a supervisar, venimos a ver cómo está funcionando el tema de Yucatán Digital, que es el internet aquí en su escuela. Entonces lo que estamos haciendo es que le estamos poniendo internet a todas las escuelas de Yucatán. Ya llevamos más o menos unas 500 de las 2.700, 800 que hay y ustedes fueron de las y los primeros. Además, en esta escuela, el año pasado estuvimos metiendo dinero, invertimos más de dos y medio millones de pesos en cambiar ventanas, en cambiar puertas, en cambiar parte de este piso. ¿Qué más se hizo? Los protectores de las ventanas, impermeabilización, pisos. Ahora, le vamos a entregar también ahorita a la secundaria un kit deportivo, pero veo que también hay mobiliario, un proyector, pintura, impermeabilizante y material deportivo para que tengan. En Yucatán vamos a seguir haciendo, como gobierno del Estado, los cambios que se necesitan. ¿Qué cambios vamos a seguir haciendo? Los cambios para poder transformar este Estado para bien. ¿Para qué? Para que a ustedes les toque un mejor Yucatán que el que le tocó a sus papás y a sus abuelos. ¿Y qué necesito de ustedes para que me ayuden? Pues necesito, uno, que estudien y se preparen para que el día de mañana sean gente de bien. Necesito que ayuden a sus papás y a sus mamás que se esfuerzan mucho para que ustedes puedan estudiar y puedan seguir adelante. Necesito que sean buenos ciudadanos, que no tiremos basura, que cuidemos el agua, que cuidamos el medio ambiente. Si ustedes hacen esa parte, a Yucatán le va a ir mejor. ¿Y saben para quién es el Yucatán del futuro? ¿Para ustedes? Ustedes son los que van a vivir en Yucatán los próximos 70 años, ya los que estamos más viejitos por acá. Unos más viejitos que otros, obviamente. Pues nos vamos a ir antes. ¿Ok? Entonces, ¿cuento con ustedes? No, no los escucho muy convencidos. ¿Cuento con ustedes? Muy bien. Pues entonces, vamos a estar pendientes de ustedes, vamos a ver qué más hace falta en la escuela. Y yo les invito a que juntos sigamos construyendo el mejor Yucatán de todos los tiempos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.